debemos exigirnos todos los días para convertirnos en personas de alto valor creciendo física y espiritualmente desarrollándonos mentalmente teniendo hábitos de lectura encontrando un propósito de vida la salud es la mayor fuente de riqueza que tenemos si la descuidamos vamos a decaer para que seamos de alto valor tener suficiente autoestima y amor propio creyendo nosotros mismos la mezcla más importante es la fe sin la fe no se mueve nada ni llegame ni llega a los milagros teniendo en cuenta las metas que se van a trabajar a los para los pasos que se van a son los pasos que se van a seguir los logros que queremos obtener en la vida seamos altamente efectivos si estamos ocupados nos volveremos irresistibles a los de a los demás además personas arreglándonos para nosotros mismos muy importante dar una buena impresión lo que cuenta de ser real de ser alto valor el pensamiento positivo que tengamos de sí mismos para salir y enfrentar todo lo que se nos venga también tener un buen tener un buen autoconcepto de sí mismos mi gente el tema fue somos personas de alto valor suscríbase a mi canal de youtube si les gustó la videoconferencia dale like con manito arriba comenten síganme por tiktok como arroba julian punto no punto amor y demás redes sociales instagram facebook y tiktok les habló julian moreno feliz noche feliz noche muchas gracias muy amables hasta un próximo vídeo muy amable muy gentiles